Buenas, bienvenidos a soñar con punto online. Bien, hoy me toca hablar sobre soñar con trabajo. Este tipo de sueño puede ser algo cansado, pues en tu día a día te encuentras trabajando, para luego descansar y verlo también en sueños. Soñar con trabajo es un sueño muy común, pues te encuentras realizando labores diariamente para ganar tu sueldo y resolver tu vida. Sigue leyendo y entérate de todos los posibles significados que de soñar con trabajo te hemos recopilado para ti. Bien, ¿Qué significa soñar con antiguo trabajo? Según los expertos del mundo onírico, soñar con tu antiguo trabajo quiere decir que extrañas y añoras algo de tu pasado y que te gustaría retomarlo. Puede ser desde el ambiente de trabajo hasta incluso tu sueldo. Este sueño tiene diferentes connotaciones dependiendo de lo que sientas al momento de despertar y al momento de soñar. Este sueño siempre traerá nostalgia para ti por aquel trabajo en el que ya no estás laburando. Bien, ¿Ahora qué significa soñar con trabajo nuevo? Este tipo de sueño simboliza que tal vez no te sientes a gusto con tu trabajo actual y necesitas un respiro o un nuevo camino. También es muy común que tengas este tipo de sueño y se te encuentras en la búsqueda de un nuevo empleo. Si actualmente te encuentras cómodo con tu trabajo actual y soñaste con tu trabajo nuevo, entonces significa que necesitas nuevos retos y nuevas metas a nivel profesional. Puede ser que te sientas estancado de alguna forma y te gustaría dar más de lo que tienes. ¿Ahora qué significa soñar con tu ex jefe de trabajo? Soñar con tu ex jefe de trabajo es porque sientes la necesidad de tener una figura autoritaria en tus proyectos y en tu vida. También este sueño puede tener distintos significados dependiendo del trato que tenías con tu ex jefe. Si tu ex jefe te caía mal o era muy autoritario en exceso, el sueño podría interpretarse como que te falta seguridad para llevar a cabo tus proyectos. ¿Qué significa soñar con tu antiguo jefe de trabajo? Este sueño puede tener diferentes connotaciones dependiendo de lo que sentías al momento de soñarlo. Si soñas que tu antiguo jefe de trabajo te reclama por algo, es porque tu lado perfeccionista te indica que necesitas mejorar algún detalle en el proyecto que te encuentras laborando. Si en tus sueños recuerdas a tu jefe, pero en términos sexuales, no debes preocuparte porque no significa que lo deseas en una cama. Este sueño es un reflejo de que te gusta hacer las cosas de forma perfecta y con amor. ¿Qué significa soñar con encontrar trabajo nuevo? Si sueñas con encontrar un trabajo nuevo, es un símbolo de reflexión para que medites tu situación en tu trabajo actual. Este sueño no quiere decir que debes renunciar y buscar un nuevo trabajo. Este sueño te invita a reflexionar sobre tu trabajo actual, pues a lo mejor te sientes muy presionado en tu área laboral y necesitas un escape. Tu subconsciente te muestra este tipo de sueño indicándote que tal vez un trabajo nuevo sea lo más pronto y rápida solución a tus problemas. ¿Qué significa soñar con propuestas de trabajo? Cuando sueñas con una propuesta de trabajo, quiere decir que obtienes muchas ganas de trabajar. Este tipo de sueño es muy común para todo aquel soñador que se encuentra en busca de un empleo y no lo ha conseguido. Bien, ya sabes lo que significa soñar con trabajo. Si te ha pasado ponlo en los comentarios y te debemos buscar una interpretación. Y no olvides suscribirte para estar atento a todos los podcasts que subimos cada día. Muchas gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo.